A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. ¡Despejó un balón peligroso! ¡La ha recuperado! La juega hacia el extremo. Los equipos siguen más ciegos que un topo, no alcanzan a ver las porterías ni en pintura. ¡Balón al área! Los rivales llegaron a mudar, pero el nunca lo hizo. ¡Ya se ha jugado media hora! ¡Pega un trazo largo! ¡Guerrero! ¡La manda dentro del área! ¡Qué cabezazo bestial! ¡No lo ha jugado en clavar de cabeza! ¡Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Guerrero! ¡Levanta la mirada! ¡Llega el pase cruzado! ¡Sacado por Oliva! ¡El árbitro Pita es en el final del primer tiempo! ¡Extraordinario trabajo defensivo! No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del jugador. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Seguimos con la parte complementaria del juego. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. Se lanza por la banda izquierda. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. Buscan hacer daño por la banda. La patea hacia adelante. Busca su delantero. Ambos equipos han conseguido anular las jugadas del otro. Va hacia el extremo izquierdo. La flota llega. Casi recibe el pase. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Intenta filtrar. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Guerrero busca colar. Le pega desde ahí. Llega a las manos en el gol. Es posible que este haya sido el golpe de gracia. Era prácticamente imposible que no cayera el gol. Nunca pierde de vista al portero y por eso sabe en dónde está parado. Definió con muchísima seguridad. El partido está a 1-0. Pierden 1-0. Pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcado. Muy buena posición. Pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Un pase fuerte hacia adelante. Esto es saque de banda. La mete por ahí. ¡Impresionante! La meteó hasta el fondo. ¡Golazo en las profundidades de la red! Puede que ahora el partido esté definido. ¿Qué se puede decir de este gol? Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuero. El equipo estiró la diferencia a dos goles. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Vaya duelo ya la tiene de nuevo! ¡Vaya duelo ya la tiene de nuevo! ¡Vaya duelo ya la tiene de nuevo! Después de esta isn'tperje de actuación. Es un equipo muy sólido. Salión decidió a no perder y el resultado es excepcional. Si no recibes gol les quitas presión a tus delanteros para que puedan ser fáciles. Nos vamos sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su...